Qué bueno que continúa con nosotros, que tenga una excelente semana. Así es, y Alfredo Olívar recordó con nostalgia su pasado musical, que lo convirtió en el gran artista que es ahora. Alfredo Olívar recordó con mucha nostalgia sus inicios musicales en la agrupación Los Tres Mandos al lado de dos grandes intérpretes. Por ahí los fans de Hueso Colorado recordarán ese extinto, de alguna manera tres mandos nos llamábamos, que era Tino Acosta, Régulo Caro y un servidor. Javier Rosas pertenecía al Bajo Sexto, tocaba al Bajo Sexto, pero todos de Ciudad Obregón. Nunca olvidará que por falta de documentos para viajar a Estados Unidos perdieron una gran oportunidad de trabajo. El primero que salta del barco es Régulo, Régulo es el que le llega una oferta de acá a Estados Unidos, nosotros en ese entonces no podíamos pasar el muro, no teníamos papel, no teníamos la manera. Y es cuando ya cada quien toma su camino, así en pocas palabras, y de ahí nace Alfredo Olívar. Para En Vivo, Lupita Herrera.